¿Qué es la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia? Cordialmente queremos invitar a todos los estamentos de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia, esto es egresados, estudiantes, docentes y administrativos, para que participen activamente con sus propuestas, tanto de investigación como de creación en las diferentes áreas que nos competen como Facultad de Comunicaciones, a esta primera convocatoria del Fondo Editorial de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia. Es muy importante que se motiven, que se animen a participar con sus propuestas, ya que esta es una oportunidad para que divulguen y promuevan de alguna manera y de una forma muy efectiva todas sus propuestas en el campo, tanto de la investigación como de la creación.